¡Eh! ¡No! ¡No! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer Jan Laporta en una entrevista a un famoso medio catalán confirmó el bombazo afirmando prácticamente que habrá un super homenaje a Messi en el nuevo Camp Nou El presidente del Barcelona también confesó que el deseo de Messi era volver a jugar en el Barcelona este verano y solo por culpa de los dos años de presión que pasó en París hizo que se decidiera finalmente por el Inter de Miami Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante informa que Jan Laporta acaba de llegar a un acuerdo con David Beckham para la excepción de Leo Messi durante seis meses desde el 1 de enero del 2024 hasta el 30 de junio del mismo año con el objetivo de que el crack argentino ayude al club blaugrana a conseguir su sexta orejona Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!